el presidente luis abinader le tomó el número diciendo que iba a llamar por este proyecto por los abusos ya que están dejando la gente en la calle no le están pagando bien la vivienda parece que no ha llamado a nadie se olvidó de los moradores de aquí del nuevo domingo sabe no ha llamado a nadie sea eso de la vista gorda el ciego el sordo y el mudo con respeto a la persona que vivimos aquí somos seres humanos que no abusen hay mucha gente que no estamos cayendo muertos yo soy una que estoy de acuerdo pero cuando paguen precio justo con que comprar una casa la casa la mejor están cortando un millón y medio de por ahí y hasta dos millones de pesos por una mejor hasta decir por favor por favor no quiero ser una de las muertas más de este proyecto tengo muchos problemas de salud mi esposo también está con valenciente que por favor que se conduelan de nosotros bueno es una que jamás del proyecto nuevo domingo sabio que ellos ya estaban era para ver desalojado todas las personas moradores de aquí del puente de la 17 pero al venir y darle a la cara a la persona por su casa le dan hasta 50 mil pesos 100 mil pesos la persona está negada para mudarse ya que opré estando más atrás porque eso era una caña ahí atrás opré pagaba bien a las personas para que compren otros ranchos pedimos la intervención del presidente que nos ayude porque es justo cada persona quiere tener aunque sea con que comprar una vivienda igual por lo menos y y y y y y y